Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Hogwarts Legacy Y bueno, tenemos pocas misiones ahí pendientes, huevo extraviado, si es la... si acaso haremos esa, a lo mejor luego Pero ahora que estamos ya cerca de la nueva zona, vamos a intentar explorarla, vamos a ir por ejemplo hasta ahí Vamos a intentar desbloquear puntos... ¡Rebelio! De polvos flu Porque hay cositas, aquí tenemos a esta gentuza, pero bueno, con tirones nos vamos para allí No sé que coño pasa, pero... vámonos A ver, que encontramos señores, porque ya es la nueva zona Y me gusta avanzar, quiero avanzar Esos que se queden ahí, pringados Que os calléis, pesados Venga, vamos a ver, que ya estamos aquí ¡Uh! Baja, coño Vale, entonces ya tenemos ahí cueva de la montaña del Fénix ¡Hostia! Eso suena bien Suena profunda y rotundamente bien Aquí cofres no hay, ¿no? Entonces, esto seguro que en algún momento se va a abrir O sea, lo sabemos todos ¡Hostia! Ahí hay un troll, voy a por él porque necesito... Derrotar trolls aún Troll de bosque Y... ¡Bum! Vale, lo bueno de tener Imperio es que se queda como tonto porque lo controlas tú durante un buen rato También tenemos Crucio por si se acaba el efecto de Imperio Que se quede ahí también Pero parece que Crucio no le ha hecho nada, ¿eh? Innecesario, ¿eh? Los tirones, juego Oye, he visto otro enemigo, ¿no? O me lo he imaginado yo Madre mía Aguanta, ¿eh? Está duro Voy a usar la X Venga, joder, muere Ven, Imperio otra vez Eso, eso, que coma Que coma Dale, queda poco ya, ¿eh? Parece que Crucio no le ha hecho efecto, ¿eh? Es curioso, pero bueno Si no le hace efecto, pues no le hace efecto No se puede hacer mal Bien, otro troll derrotado, perfecto Eso y lo que yo quería ¡Ya está, hombre! No bajes de frames porque te sale de los huevos Un poco de... No sé, un poco de piedad Un poco de respeto, educación Compañerismo Vale, ahí hay algo ¿Eso es una cueva? Poción herbovitalizante Vale, y aquí... Una telaraña gigante Y no sé por qué ¿Qué cojones? Vale, aquí habrá que entrar con Depulso Bueno, vamos a intentar hacer esto, a ver Luego a ver lo que encontramos dentro Porque esa es otra Vale, antes de que se cierre Eso, coño, bien A ver aquí que nos encontramos Espero que no haya que utilizar el Wingardium Leviosa famoso Porque aquello es lo peor ¡Hostia, el ajedrez mágico! Aquello brillaba, ¿eh? Un momento Wingardium Leviosa Un momento, aquí hay dinero A ver Vale, y esto Se ha puesto ahí Vale, yo creo que aquí habrá que utilizar ¿Cómo era? A ver si me acuerdo yo Ah, esto, ¿no? Transformación Transforma objetos en cosas alternativas Se ha transformado Eso está bien Aún así Debería investigarlo No sé si está bien Porque O sea, lo hemos transformado Y se ha transformado Eso está bien Pero ha desaparecido Como si hubiéramos conseguido un cofre Pero yo el cofre no tengo ¿Dónde lo dejo? Creo que habrá que hacer Jaque mate Es lo más lógico Este es el rey, ¿verdad? ¿Y la reina dónde está? No, no sé quién es la reina Me acuerdo yo que en la película El último Que hacía movimiento Era este Por lo tanto, este Debe ser El importante Hombre, si tenemos que estar dejándolo Lado a lado No acabaremos Era ese, vale Era ese El rey ese El rey enemigo, entonces Bueno, a lo mejor es la reina Pero se supone que hay que matar a la reina En el ajedrez Vale, entonces hay que recordar Por si encontramos otro igual Sí, bueno Si es que tampoco tiene dificultad Bueno, pues ya está, tío Qué maravilla Qué bonito, eh Por fin una referencia Al ajedrez mágico, tío Eso sí Me encantaría que se pudiera Hacer partidas De ajedrez mágico Con otros Alumnos de Hogwarts Eso sería Fabuloso Completamente Fabuloso Pero al parecer Es pedir mucho Vale, aquí Tenemos Campamento No lo he visto, tío O a lo mejor sí, ¿no? ¿Lo he visto o no lo he visto? La verdad es que no lo sé No hemos venido de ahí A ver, vamos para allí Quiero coger Tirones No quiero coger Eso seguro Joder, qué asco de gente, tío Me voy a intentar reventar Con tirones a estos guarros Odio que... A ver si me ayuda el otro Porque la verdad ¿Dónde estás, tío? Va, coño Deja de ponerte escudo Cerdo Me toca reventarte, eh, guarro Venga, quédate en modo, tonto Gracias Se acabó Tenemos que ponernos talentos Y debería ponérmelo ya Aunque me falta Abada Kedabra Ahí habrá que utilizar Un talento para eso Aunque qué puede ser Peor que la muerte, ¿no? Es que ¿En qué se podría mejorar? ¿En que matas alrededor a varios? Eso es lo único que se me ocurre Ahora lo miro Vale, estamos aquí Y estamos al sur del mapa Y hay un campamento Con un cofre de colección Que se trata de Ensordecer uno Vale, empezamos Potentes Talentos Vamos a mirar Bueno, este es el que hemos conseguido Justo ahora Eso lo dejamos ahí Talentos Coño, vaya hostión Le he dado al ratón Aperantes oscuras Aquí tenemos ¿Veis? Abada Kedabra Si matas a un enemigo con abada Todos los malditos morirán Malditos O sea, se refiere a Cualquier otra Maldición Vale, vale Domine de imperio Contra un enemigo con imperio Maldiza a otros objetivos Que hay que acierte un ataque Pues este, sin duda, tío Lo tendríamos que haber mejorado antes Vale, ¿esto qué? Bombarda Provoca una explosión Eso está bien Oh Hostia, poca broma con eso Eso lo quiero probar yo ahora Voy a probarlo Voy a quitar de momento Crucio Voy a poner bombarda en la 3 Algo más por aquí No Bueno, sí Un cofre More money De acuerdo Entonces Nos pilla cerca Creo que este Vamos para allí Creo que hasta que no desbloqueamos Los polvos flu No aparece en el mapa Zonas de campamentos Ni lo que pueda haber Mira, foco de magia antigua Voy a quitarme lo de encima Indudablemente Tirón de cerdo A los ojonabos No sé qué voy a comer hoy Pero ya Como se acerca el calor Pronto hay que hacer salmorejos Señores Uy, me ha aparecido Ahí Salmorejos Una preciosidad Una auténtica Belleza Señores Delicia Absoluta Vale, aquí se supone ¿Dónde está? Ah, aquí está el foco Foquito, focote Aquí hay gatos Al menos no hay enemigos Prefiero que haya gatos Vale, ahí arriba hay movimiento Vale, esto con incendio Ah, vale Aquí tenemos otro tipo de movimiento Vale, entonces supongo yo que esto servirá Para... para qué? No, hombre, no Baja, baja Yo no puedo subir por aquí, ¿no? No puedo, tío Vale, aquí tenemos un saco De boxeo Hay que subir ahí, pero... Eh... por aquí, de acuerdo Dale Acción, amigo Sin miedo, chaval Venga A tope Venga, para arriba Con valor Pum Correcto Ahora creo que tengo que pegar un salto de la hostia Correcto Correcto Vale, uno recogido Ahora nos agachamos Aquí se supone que hay algo Esto No se puede coger, tío Ahora, coño Hay un cofre ahí Hay que averiguar cómo coño se coge Vale, fuera Cajas No me molestéis Ahí tenemos Otro foco Perfecto Foquito Y falta uno Hay un cofre Por ahí abajo Míralo Aquí está A ver Y el foco de magia antigua Que falta ¿Dónde coño es? Estará fuera Sí, está fuera Creo ¿Puedo tirarme? Sí No ocurre nada Vale, entonces está por aquí Uh, un cofre Está por ahí Míralo Se rompe esto Perfecto Perfecto Y en el lavabo Joder Yo creo que es un buen lugar Yo creo que es un buen lugar Para dejar un buen foco Pero no de magia No de magia A ver ¿Qué más hay por aquí? ¿Esto qué? Tira Tira de la cadena La gente es muy guarna Y aquí tenemos Un cofre más Y ¿Alguna cosita más? Eh Me ha parecido que algo brilla ¿Eso dónde está? ¿Está dentro? Sí Pero no se puede recoger No puedo recogerlo, tío ¿Por qué? ¿Puedo? Ahora sí, tío A veces no puedo Y a veces O sea Es como que tienes que sacarlo De ahí dentro Un poco raro Un poco raro Bueno, el foco de magia Antigua afuera Vamos a seguir buscando Creo que por aquí entonces No hay nada más, ¿no? Parece que no Parece que no hay nada más Mirad esto Creo que hay algo Que no se ha enseñado Que a estos dragones Así Se les puede hacer esto Con, por ejemplo Incendio Con fringo O con fringo ¡Pum! ¡Qué delicia! ¡Qué bonito! Vale, ¿y esto qué es? Ah Esto es una de esas Páginas de colección Bueno, ya está, hombre Cero frames, cabrón Mira, aquí tenemos otra De aquellas De la horticultura Era o no sé qué hostias A ver, voy a quitar esto Bien, estamos aquí De acuerdo Y tenemos una Un libro Que debería ser La tercera parte Para celebrar su unión Con Artemisia Uno eligió su obra maestra El laberinto más magnífico Que ideó jamás Se dice que se basó El labra del mago griego Dédalo para crearlo Todos los invitados A la boda Podían aventurarse En el laberinto En busca de riquezas Que al parecer Había escondido en su interior Por lo visto Algunos magos y brujas No se fiaban de Eunon Y evitaron Adentrarse en el laberinto Los que se atrevieron No volvieron jamás Pero el terror No acaba ahí Casi un militar De nuggles escoceses Llegaron a su fin En el laberinto De Black Book Durante los años siguientes Estras caer en la tentación En la tentación de entrar Ante la promesa De oro Oh Venga, fuera ¿Eso qué coño es, tío? Vale, hay que entrar por aquí Venga, vamos a ver Hay que averiguar Cómo llegar ahí Hay que averiguar Ya está Soy buenísimo, tío Soy buenísimo Ya se están pegando tirones, tío Pero solo por dar Por culo Y con tal de tocar los cojones, eh Porque Lamentable, tío Vale, se supone que aquí Ahora miraremos que es aquello Pero aquí Huele a que hay una entrada Ahí está Ya la veo Vale, fuera Cerdo Casi me das, eh ¿Malo crees? ¿Malo? Malísimo Vale, chaval Qué guarro, tío Jódete Por cerdo Coño Busco algo en el ataque Vale, eh Vamos dentro ¿Podemos entrar? A lojomora Ah, vale, vale Solo con a lojomora De acuerdo Bueno, oye Poco a poco Nos vamos quitando cositas Yo creo que si seguimos un orden Esto Viento en popa Popa en viento Señores El otro día estaba viendo La película del hoyo Es una película española Muy buena Por lo que estoy viendo Me falta Unos cuantos minutos aún Pero La quiero terminar Y os la recomiendo Si os gusta un poco La crueldad Hostia Y aquí no Esta mierda Odio eso O sea, para Hay que salir Ah, no Está aquí A veces En algunas Zonas Hemos hecho esto Y había que salir Para que se volviera a cargar Ahora está por ahí Ahora está aquí Perfecto Chaval Venga Cofre más Recogido Vamos bien A nivel de exploración Vamos bien Queda La zona hasta del mapa No queda muchísimo mapa Aún queda Obviamente Pero no tanto Voy a volver a poner El polvos flu Hostia Hay una prueba Merlin Voy a hacer esta A ver ¿Qué habrá que hacer aquí? Hay que suponerlo No sé cuántas pruebas me quedan Menos de 20 ya Por fin Si tienes razón Vale, aquí está Ah, vale La prueba Y el cofre ese A ver cómo lo cojo Ah, vale No tenía misterio Creo que esto Lo ideal es hacerlo de noche Porque Es de seguir mariposas O sea, habrá que ponerse lumos Y por lo visto Tenemos una ahí Otra aquí Y otra ahí O sea, habrá que localizarla Voy a hacerlo de noche Es que de día No se distingue Están gritando en la calle De verdad Qué gente, por favor Qué poco respeto Que se tiene De verdad Lamentable Bueno, vamos a ver Porque ya es de noche Y habrá que usar lumos Vamos a hacer el ritual Venga Aquí hay una prueba de Merlin De acuerdo Así que vamos a hacerla A ver qué ocurre Y qué hay que hacer Bueno, habrá que seguir mariposas Vale, ahí arriba hay una Con tirones Sí Los tirones, señores Siempre Vale, pues entonces Estas de aquí arriba Serán las primeras Tírate Y lo puedes dejar Aquí Siguiente Vale, aquí tenemos otra Vale, está aquí dentro Vale, para llegar ahí Ah, vale Se puede romper esto Entonces esta ya Las dejamos aquí Y solamente queda Aquella de ahí Vale, para aquella A ver qué hay que hacer O a ver dónde están Vale, ya las veo Ahí están Perfecto Bueno, difícil no era Por lo tanto Venid conmigo Y dejad de Déjate de tirones ya Juego Que me tienes contento Chaval Perfecto Una prueba menos Hecha, señores Buah, no quedan tantas ya No quedan tantas Y hay que estar Orgulloso Os lo puedo garantizar Orgullosísimo Coño, hostia Por favor Qué delicia De acuerdo Una cosa menos Ahora sí Voy a poner en el mapa La ubicación De los polvos flu Que habíamos puesto Que eran estos Y si encontramos algo Por el camino Para allá que voy Coño Hombre, si yo veo en el mapa Mientras me acerco Hay algo Vamos a hacerlo Aquí el objetivo Es quitarse de encima Las cosas Conforme las ves Porque si no Luego se acumulan Y se complica Pero bueno Hoy hacemos un poco De avance explorativo Y ya Nos quitamos el mapa De encima Joder, que lento Ya está, gilipollas Ya está Dios mío Es que me apetece insultar Es lo único Que puede salir por mi boca Cuando se pegan tantos tirones ¿Y este quién es? Este no me ataca No me hace nada De acuerdo Fuera ¿Qué más? Vale, aquí hay cositas Bien bonitas ¿Qué más? Hay que exigirle Al juego Hay que exigirle Y mucho además Es curioso Pero vale Hay unas escaleras Por aquí Me va a coger Crisopos No sé Todavía, claro No conocemos mucho Esta zona No sabemos Qué clase de gente Hay Vale, entonces Creo que puedo Subir por aquí Correcto Obviamente con escoba Pues sería más fácil subir Pero bueno A lo mejor no puedo Aterrizar aquí No lo he probado De acuerdo Y recogemos Entonces ¿Qué? Voy para ahí ¿Qué hacen esos ahí? Curioso, eh Aterriza Tío, ¿por qué no aterriza? Joder, esto es lo que no entiendo Venga, coño Mongolo Joder, siento que ya con el ratón Me cago en el ratón Me está tocando los huevos Con lo tranquilo que estoy Muere, guarro Ahí, ahí Ataca, ataca No quiero usar la X Mierda, ahora sí Venga, tringo Venga, a tu casa también Claro, es que este lugar Se ve poderoso, eh Encima van caminando estos Pero a mí no me atacan estos Curioso Muy curioso Y sospechoso Vale, aquí foco de magia antigua Vale, primero quiero Ojo, que tirones, eh Se pegan tirones aún Uno piensa que arregla las cosas Y el juego se las estropea al momento A mí me duele Me duele Asqueroso Me duele Vale, aquí nada más Aquí hay algo Un saquito de patatas A ver Por aquí se supone que tengo yo que saltar Bien Con decisión Ahí ya Nada, chaval Bueno, no pasa nada A ver si con la escoba puedo subir No, no se puede Dice Vale, vamos a intentar Coger el cofre este Sí, sí Cógelo Espabila Es que es tan torpe El control de este inútil Que me tiene hasta los cojones Tío, hace un momento Ha salido a lo de buscar Dale, coño No, ¿cómo coño puedo? Voy a ver si puedo Aterrizar aquí Por supuesto Si estoy yo Pero no Tú ayúdame Y que sufra este cerdo Con tirones en mis cojones Si quiere Este se va a caer Espero que muera al caer Tú también, por favor Mure No ha muerto No te mato ahora Asqueroso Hombre Pero ¿quién te crees? Pringado Vale, esto Aquí hay un foco de magia antigua más Vamos a continuar Vamos a ver Qué encontramos Por aquí Aunque bueno No creo que encontremos nada Que nos llame mucho la atención Venga, perfecto Abierto Joder, me duele el culo A ver Tío, pero Las lumbares las tengo Diezas, tío Vale, esto Ay, creo que había una nota en el suelo Con otro Superobjeto Rebello Pero aquí abajo Hay movimiento Esto con Accio Se puede hacer Vamos a hacerlo A ver qué tal Dale, hombre Dale Claro, hombre Es que esto sirve para esto Vale, entonces voy a dejarme de momento cruzio Y qué más hay por aquí Una plataforma de aterrizaje Eso sí que me interesa Voy a hacer el ritual A ver No puedo aterrizar Tengo que aterrizar justo en la plataforma Bueno, voy a hacer el ritual igualmente Y lo hacemos entonces A ver Bien, pues estoy aquí de acuerdo En el lago Marunguel Y tenemos arriba del todo Una plataforma de aterrizaje Señores Por lo tanto Ahí la tenemos Qué delicia Sí señor Una más Es una menos Y ¡Pum! Ya está, coño Hay que hacer un poco el capullo Rebello A ver ¿Dónde están los focos que faltan? Vale Aquí hay cositas Vamos a coger todo esto Aquí dentro ya no hay nada más Ya hemos desbloqueado el puente Abajo hay que usar reparo yo creo Vamos a intentarlo ¿Dónde estaba reparo? Era esto, ¿verdad? De acuerdo Reparo Hombre, usar reparo, tío Claro, coño A ver ¿Dónde coño están los focos que me faltan, tío? Es que no los veo, macho ¿Cómo se pueden esconder tanto los focos? Señores ¿Aquello es un foco? Vamos a ver, eh Ah, vale Aquí hay otro foco No sé qué coño hace aquí, pero Ah, este era el último Vale, vale Bueno, a 40 frames que voy Aquí en la escena no se ha notado Pero aquí en el agua se estaba notando Me estaba tocando los cojones ya Y se sigue notando Se puede ir a tomar por culo el juego, de verdad Se puede ir a tomar por culo ¿Qué haces, cabrón? Aquí solo puedo hacer yo ataque Claro, con tirones pelea a tu madre, tío Que de verdad Es juego de mierda Se puede jugar así Espero que no saquen juegos Tan asquerosos Que estén tan mal optimizados, tío Los de avalancha software De verdad, espero que no Porque no se puede Es insufrible, tío No sé Tengo que informarme A ver si han sacado un juego en condiciones Porque tengo ya curiosidad Porque esto no es normal Señores Vale, entonces Guarida de trolls Vale, aquí hay una guarida de trolls Vamos para ahí A ver si Me puedo enfrentar a otro enemigo A otro troll, quería decir Uh Vale, aquí el truco está en Aprovecharse del troll Para que les ataque Y voy a ponerme flipendo Por si Yo, por supuesto Voy a quitarme de encima Estos pringados Bueno, ya está Voy a 10 frames Juego, no sé Despierta No seas guarro, tío Vale, vamos a ver Vamos a intentar Darles un merecido Ven, ven, ven Que quiero darte con flipendo Ven, que quiero darte con flipendo Coño Ven, coño A comer Ahora la X Se la coma Pum Venga Que se quede un poco atontado Bajo mi dominio Bajo mi control Y yo te ordeno Que te dejes golpear Chaval Que te dejes golpear Acabo el troll Encima Hemos cumplido Dos desafíos Eso nada mal Poca broma Patito de goma Oye, ahí no hay algo Pueden haber cofres En estos lugares No hay, tío Me siento un poco Engañado Vale, vamos a ver Que teníamos No tenemos nada apuntado Pero aquí cerca Teníamos Este punto De Esto me lo quito De encima yo ahora mismo Ese sí Sin duda Aunque se peguen 1500 tirones A mí no me vas a impedir tú Que yo Coja este polvos Asqueroso Vale, aquí cerca Tenemos Movimiento Vale, aquí dentro No hay nada Hay una Guarida Vamos a ver Si la encontramos Vale, aquí está Dale coño Distinto Que sufra Imperio Para ti Venga, ¿ahora qué? ¿Ahora quién manda? ¿Ahora quién decide las cosas? Dímelo tú Te ordeno que respondas Bueno, pues ya está No puedes responder Se acabó El furtivismo Se acabó Dí que sí A soñar, amigo De acuerdo Entonces Nos metemos A ver aquí Uh, esto Huele bien Uy, uy, uy Qué bonito Con tirones En los cojones Sí señor Sí señor Con tirones En los cojones A avalancha software Vale, pues entonces Descartamos esto Hay globos Hostia Voy a por los globos Eso sí que no me lo esperaba Había una zona de globos Que vi haciendo una misión En la otra parte del mapa Pero vete a saber Dónde coño era Aquí hay otro Una prueba de Merlin Voy a hacer primero el ritual Hay uno, dos, tres, cuatro Y supongo que el quinto Estará por ahí Que aún no se ve, ¿verdad? Bueno Supongo que esto irá con tirones Asquerosos Vale, aquí tenemos Una zona de globos Vamos a intentar hacerla Uno Con tirones A dar por culo Dos Tres ¿Qué es este? El tercero Es que no veas, tío Todo el rato con tirones No se puede vivir bien En este juego, tío Y bueno Aquí está el quinto globo Señores El quinto Boom Hecho Coño De acuerdo Entonces vamos a ver Que aquí hay un cofre De colección Porque hay un campamento También me lo voy a quitar de encima A ver si puedo hacer Este combate con Poniéndome invisible De acuerdo Hostia Hombre, el troll ese Hay que aprovechar Hay que aprovechar Para que nos ayude Ah, que no puedo hacer nada yo aquí No me deja utilizar La mierda esa A ver Bombarda voy a aprovechar Bueno, tenemos bombarda Hay que aprovecharla Joder, puñetera madre Ayúdame, coño Dale, dale troll Bien Ahora te doy yo a ti De acuerdo Así todos salimos ganando No hay nada más No Voy a usar la X Boom De acuerdo Bombarda otra vez Creo que bombarda No le está haciendo nada Creo, eh Creo que nada Le está haciendo Bueno, vamos a matarlo Que necesitamos acabar El desafío de los trolls Llevo 32 minutos Yo creo que un buen avance Estamos haciendo, eh A nivel de exploración La verdad que sí Bombarda Si, bombarda le quita Pero poquito, eh Boom Imperio Perfecto Con magia antigua Dice que lo derrote Casi, casi Bueno, ya el tema de desafíos Nos da un poco más igual A ver No tenemos que estar ahí Como locos Esto se acaba ya Esto se acaba ya Se acabó Bien Nada mal, tío Ha faltado mucho Jodidamente Nada mal Vale, aquí tenemos Recoger el qué Vale No te quedes bloqueado, tío Madre mía Pabila y cógelo Coño Tío, que parece tonto, eh Parece tonto Vale, ahí está el cofre de colección Vamos a hacer otro ritual Para este lugar Bien, pues aquí tenemos Otro cofre de colección Al este del lago Oeste Correcto Al este del lago Oeste Herbología 2 Bueno, otro atributo Hoy día de coleccionables, eh Sí, hoy Día de coleccionables Loco Super loco Rebelio A ver, aquí ¿Qué? En la mesa hay algo Algo más Aquí tenemos esto Y poco más Poco más Vale, llevo 34 minutos Una misión quiero hacer Una mínimo Aunque sea intervención draconiana Esa sí que la quiero hacer Vale, vamos a desbloquear ese punto De polvos flu Es mi objetivo ahora Sí o sí Vale, ya hemos llegado Aquí hay mucho cerdo Pero creo que les van a dar, eh Voy a intentar utilizar Voy a ser inteligente ¿Por qué no? Vamos a ir poco a poco Hay un talento que te permitía correr Estando en modo En este modo, tío En modo invisible Vale, vamos a intentar Ir a por este No Voy a intentar dar la vuelta Es que claro Estos están ahí Ahí hay uno que está quieto De acuerdo Vale, este se ha quedado ahí Perfecto Me voy a por este ahora Tranquilamente Jódete Menudo prengao Papanatas A ver aquel Porque aquel Tiene pinta de que quiere Sufrir las mismas consecuencias Y se las voy a dar Arriba hay algo más No No veo nada más De acuerdo Baja, rápido Vamos a por No sé, a por el siguiente Ahí hay más No puedo recoger absolutamente nada Creo que me ha visto aquel Aquí se supone que hay Sube, coño Hostia Tengo con armadura He usado imperio Pero no sirve de nada Lamentable Sinceramente Muy lamentable Muy lamentable De acuerdo Fuera A ver si el troll me ayuda Tío, hay que derrotarlo Bueno, ayúdame troll No sé Es que está quieto El tonto este De verdad Qué lamentable Flipendo Bueno, pues espero que ahora Cuando le ataque Siga quedándose quieto Porque si no sería Un poco Insultante La verdad Hay que aprovechar Entonces Que está bugueado Ah no Ahora no estás bugueado Cabrón Ahora no estás bugueado Antes sí Ahora no Toma Un flipendo Para ti Guarro Estás bugueado Cuando a ti te interesa Pues toma Otra X Le estoy dando la X Puto juego Tío Le estoy dando la X Tonto ¿Qué le pasa? Pues te jodes Que no has podido conmigo Ni haciendo trampa Por pringao Que eres un pringao No se ve nada Tío Bueno Yo de verdad He usado la X Y no No he querido Yo no puedo luchar Contra lo que no se Puede Es imposible Vale Entonces aquí dentro Hay algo ¿Verdad? Aquí dentro Hay cositas Cositas sabrosas Bueno No lo descartes Tío No lo descartes Porque esto huele A cosa rara Joder Voy a tener que quitar algo Tengo que quitar algo A ver que quito Lo que menos valga Lo que valga 60 Destruir Y rápido Este 90 90 Tengo que vender Tío Tendría que haberme Lo previsto 60 Fuera O sea Lo que es de color verde Casi siempre vale 60 ¿No? Entonces Aquí todo vale 90 Bueno Si quito algo de 90 Mira esto Fuera 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 Vale Ya tengo De momento Espacio Tengo ya 7 huecos De momento Eso está muy bien Voy a ir a hacer La intervención draconiana Esto no se abre Pero estoy seguro Que aquí Hay cositas Aquí habrá que volver O sea No tengo ninguna duda Vale Vamos a intentar Hacer la misión Ahora sí Ya va siendo hora Quiero hacer el foco Este de magia antigua Voy a hacer el foco Este Venga vámonos Hay que ir rápido Ya volveremos aquí Quiero hacer el foco Este Y luego Intervención draconiana Tengo que hacer Una misión hoy Por lo menos una ¿De acuerdo? Vale Investigar Rápidamente Ahí arriba Tenemos Otra Por ejemplo Rebelio De acuerdo Hay que usar De pulso Hay que usar De pulso A ver Voy a ver Si desde aquí Puedo hacer De pulso Rápidamente No sé cuántas veces Tampoco Tampoco También os lo digo Vale Hay que meterse No sé cómo Ahí Para intentar Golpear esto Y se rompe Por algún motivo Se rompe Vale Entonces yo ahora Mira Desde aquí mismo Buscar Baja Revenio Vale Aquí Habrá que Romper esto Dale Coño Vale Ahí está Se acabó Magia antigua Ahora vamos a utilizar Los polvos Flu Creo que es la primera vez Que hoy Usamos los polvos Flu No estoy seguro Pero creo que sí Vale Hay algo más Por aquí Algún cofre Algo Tío Sal coño Por favor Que paciencia A ver Coge eso Algo más Que haya por ahí Ahí hay un cofre Se cofre Ahora mismo Abajo hay algo Un momento Sí Pero ahí No sé cómo coño Cojo yo eso Ahora Vale Este cofre Lo primero Creo que el otro Lo puedo coger Desde aquí Esto con reparo Se puede reparar Vale Esto estaba aquí dentro De acuerdo No lo había visto Hay un cofre Allá abajo Joder Deja de chocarte Con esa mierda De luz Coño Vale Entonces A ver Cómo Coño Llego yo abajo Es una pregunta Hay que responder Un momento Aquí se puede bajar Aquí hay un Ah no No hay un hueco Eh Hay que buscar La forma Ah vale Yo creo que es aquí Que simplemente Usando incendio Hay un cadáver Tío Uh chaval Un poco raro esto Un poco raro Sí que es De acuerdo Voy a hacer El ritual Ya vendremos Por aquí O sea el ritual Voy a A ir a Al lugar de la misión Intervención draconiana ¿Dónde coño era? Vale Hay que ir hasta ahí O sea hay que ir A Hogsmeade No 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 Hay que ir A las sombras De la misión No 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 ¿Dónde está intervención draconiana? Esa es la pregunta Eh sí Porque me estoy liando Misiones Rápidamente Ah no Es huevo extraviado Me estaba equivocando De título Vale Es en Hogsmeade De acuerdo Pues me pilla aquí al lado De acuerdo Ahora con tirones Por supuesto Hombre Cómo no No podía ser de otra forma No sé si hice el ritual Ya está coño Ya está Pedazo de gilipollas Ya está Gilipollas Tío es que este juego Retrasado ¿Qué le pasa? Tío que voy a Acero frames Dios mío Qué putísima mierda Macho Me dio año Para cargarse esto Ahora Dios qué tortura De juego Bueno Vamos a ver Si puedo hacer Esta misión Señores Porque de verdad Es doloroso Ahora para poner el mapa También he de esperar 20 minutos Porque el juego Está bien hecho Ay avalancha software ¿Cuántos queda? Por aprender Bueno estamos en Hogsmeade Y aquí tenemos La misión de Wobox Traveado De acuerdo Tenemos que hablar Con Super Poppy Con tirones No te he hecho esperar Mucho ¿No? En absoluto Estaba en la estafeta Mi abuela me dijo Que esperase un paquete Pero parece que Ha olvidado enviarlo Tampoco me ha enviado Una lechuza Esta semana Estará ocupada Con su investigación Vale ¿Qué te enviaba tu abuela? ¿Qué es lo que te enviaba? Un pienso Que ha estado elaborando Iba a dárselo A la profesora Hauwin Para los kenisels Kenisels ¿Qué investiga tu abuela? ¿Qué tipo de investigación hace? Cambia de una semana A otra Pero siempre son criaturas La otra semana Estaba con los nudos De las patas De los Plimpies Bueno Dijiste que tenías noticias Sobre la dragona Tienes averiguado De la dragona Que estabas rastreando Me he dado cuenta De que no sabía Que los furtivos Tenían su huevo Así que al marcharse Del centro Con la cuerno Habrá ido directa a su nido Regresé a la tienda Y rastréé su vuelo Bueno ¿Cómo se arrastra El vuelo de un dragón? ¿Cómo se localiza A una dragona Cuando se ha ido? Copas de árboles Marcas de fuego Y cosas así Ah, está bien Bien hecho Desde luego Sabes lo que haces No estoy segura Pero se me ocurre Un lugar al que ha podido ir He pensado que vayamos A verlo de primera mano Por supuesto ¿Nos vamos ya? Si no te importa Quiero ver cómo le va Si después de todo Llevará puesto un collar Probablemente se esté subiendo Por las paredes Por su huevo Pues sí Esto me parece Hemos llegado Creo que la encontraremos aquí Diría que así fue Como los furtivos La encontraron Imagino que acamparon aquí Para prender sus patrones Igual la cazaron a ella Antes que al huevo Por si los dragones No fueran ya bastante duros Imagínate si están incubando ¿Has llegado a esa conclusión Estando ahí sin más? Te sorprendería Lo fácil que es ponerse En la piel de un furtivo ¿Vemos si está en casa? Solo tenemos que devolverle el huevo Bueno Parece sencillo Parece todo bastante sencillo Deberíamos entrar y salir Y así podremos acabar Con el asunto De los furtivos De una vez Dale ¿Por qué no quedarte el huevo? Supongo que no habrás pensado En quedártelo, ¿verdad? No Le pertenece Si me lo quedo No seré mejor que los furtivos ¿Dónde llevamos el huevo? Si tienes razón Y está aquí ¿Cómo le devolvemos el huevo? Lo más seguro Es que tenga el nido En el centro de la guarida Y que lo esté vigilando Me imagino que será La zona más chamuscada Que veamos De acuerdo Pues busquemos Pues venga Busquemos a la dragona Y devolvámosle el huevo Maravilloso Si nos ve volando Lo podría considerar Una agresión O tomarnos por comida Lo más seguro Es ir a pie De acuerdo Iremos a pie Ah, y una cosa más No la perturbemos Está claro Que ya ha sufrido Demasiadas penurias Sí Cuando digas Estoy lista Yo estoy aquí Tranquilo Ahí está Sobre nosotros Ha llegado a casa El salto Oh Qué bonita Parece que no la encadenaron Como al resto de los dragones Y mejor, mejor No Ningún dragón Debe estar encadenado Hostia Tienen que volar libremente Si ya nos hemos encontrado Con uno Volando De casualidad No debe ser fácil Esa cinemática De dragón Vaya tirón, tío O sea Tenemos que ir por aquí Creo que aún no nos ha visto Sí, sí Ah, vale Le he dado al otro De rebote ¿Dónde estás Smithy? Pensaba que ibas a venir Con nosotros a Borneo Sé que confías en que el recinto De lucha te dé dinero Pero los verdaderos galeones Están en los Acromántulas Si supieras lo que Violet Violet O como se diga Yo ganamos hace un par de días No te lo creerías Por no mencionar que Borneo No está nada mal En fin Pronto nos sigamos de aquí Quizá Egipto No tener agobios Es todo un alivio Hasta pronto Angus Encantador Mantienen el contacto Hostia, chaval Vale, voy a hacer el ritual Por si acaso ¿De acuerdo? A ver, el mapa Yo he puesto la M, tío He puesto la M No para que salga eso ¿De acuerdo? Ah, que no puedo poner el mapa Bueno, pues esta nota Aparece durante Huevo extraviado Vale, si no puedo poner el mapa Es porque no se puede Ya está, tío Si no se puede No se puede Ahí hay algo, eh Ahí hay cositas Bueno Lo importante es el cofre Lo otro Me da bastante igual Y nada Habrá que ir para allí Pero de vez en cuando Hay que revisar, eh A ver si hay algún Que tengo que usar Reparo Ahí está otra vez Es una pasada No puedo pasar por aquí ¿O qué? No puedo volar, ¿verdad? No me deja Veo que el puente También ha sufrido su ira Por suerte tiene arreglo Si, reparo, ¿no? Bueno, yo voy a intentar reparo Es lo único que se me ocurre Claro, es que no veía nada No veía nada Para poder repararlo Entonces No sé Pero bueno Utilizado Vamos a seguir usando rebelio A ver si encontramos Algún cofre Pero yo creo que ya estamos llegando Me pregunto si tendrá buena vista Hombre, yo creo que ¿Qué has dicho? Supongo que los furtivos La alimentaban mal Así que desde lejos Probablemente nos tome por ovejas Los hebridos aman las ovejas Qué suerte la nuestra Pero las aman En plan cariñosamente O en plan comida Porque Todo según la perspectiva ¿Por qué dice eso? ¿Que hay trampas o qué? Vale Tranquilamente Vale, aquí hay otro cofre Está guapa esta misión Vale Llegamos hasta este punto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia, el dragón Ahí está ¡Sí señor! Qué pasada, ¿no? Qué locura, tío Habrá que hacer aquí una batalla De acampada Acércate más al nido Hostia Te voy a adelantarme Te voy a adelantarme Sí, hay que tener cuidado Joder, vaya tirón de 20 segundos Coño No se puede ser tan gilipollas Joder No sé si habrá algún cofre por ahí Son sus dominios Se asegura de Sí, y así Solo tenemos que llegar A ver Estos tirones, tío Desesperantes A ver, un cofre ahí Pues yo creo que se pasa de calidez No puedo, ¿no? Cogerlo desde aquí, yo creo Bueno, no pasa nada Aquí, por ejemplo, tenemos otro cofre Dudo mucho que atienda a razones Bueno Bueno Tranquilamente Sí, sí, ahora vamos para ahí Tranquilamente Vale, esto tiene solución No sé qué dice Porque no se escucha, la verdad El nido tiene que estar aquí Desde aquí llegaremos hasta ahí Y esto con reparo, supongo Casi hay puente, hostia No lo ves Que el juego tiene magia Hemos dejado cofres por ahí Pero bueno, tampoco pasa nada Ya a estas alturas El tema de los cofres Todo lo tiene en prensa Correcto Coloquemos el huevo Había que hacerlo ya Tranquila ¿Y esos ojos? ¿Por qué los tiene así, tío? Es como si estuviera poseída O algo, ¿no? No, que te vas a caer ¡Popi! Dios, mirad eso A lo mejor le deja tocarle Qué tremendo Qué tremendo Ah, esto es increíble Aquí pueden haber miniaturas De la hostia, la verdad De la hostia Bueno, lo hemos conseguido, tío Esto es para estar orgulloso Has sido brillante Has visto que inteligente Y no nos ha hecho nada La gente no valora lo suficiente Las criaturas Son mucho más inteligentes De lo que la mayoría cree Es lo que siempre dice la abuela Lo importante es que hemos sobrevivido Exacto Y le hemos devuelto su huevo Exacto también Gracias por acompañarme No te culparía Si quisieras volver al castillo Y olvidarte de todo Lo que tenga que ver con dragones Bueno, para nada Aún no me importaría regresar ¿Deberíamos volver? ¿Qué opinas? Vamos Después del rescate De la dragona Del centro Colacuerno Siento que los furtivos Podrían echarseme encima En cualquier momento Fuera del castillo Es comprensible Les hemos saboteado Su recinto de lucha Y robado un huevo de dragón Cierto ¿Y por qué no habremos sabido de ellos? ¿No les pega Dejar las cosas pasar? A menos que... ¿Qué? A menos que no lo hayan hecho ¿Cómo no me he dado cuenta? Tenemos que irnos Necesito mandar una lechuza No he podido estar tan ciega Bueno, no sé ¿Qué hacemos? Huevo extraviado Misión completada Qué bonita misión, ¿eh? Tremenda Vale, no sé si nos van a mandar Ahora Algo o no Vale, la siguiente misión Que podríamos intentar hacer Para el siguiente vídeo Si esto va bien Es Las sombras de la mina Pero vamos a ver Donde se localiza Un momento Misiones Sombras de la mina Localizar en el mapa Ah, vale Esto estaba aquí arriba Pues mira Yo creo que en el siguiente vídeo Empezaremos haciendo esto Y seguiremos explorando Seguramente Así que lo voy a dejar Aquí El único lugar El único lugar en el que parece Que está segura Poppy Es en Hogsmeade Por lo visto No le dan caza Los furtivos Mirad El ajedrez mágico Estará bien jugarlo Bueno, yo de momento Me despido Y no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!